Todos conocemos El Rey León, porque es un clásico de Disney, e incluso, algunos lo hemos visto más de una vez, pero seguro hay algunas cosas que se están pasando por alto al verla. Disney es una de las compañías que más secretos esconde en sus producciones, y esta película no se queda atrás. Hoy conocerás 7 datos curiosos sobre El Rey León. Vamos con un video. Número 1. Para la escena de la estampida de news, se tuvo que crear un nuevo programa informático que pudiera que los animales corrieran juntos sin chocar uno con otro. Por lo mismo, el equipo CGI de Disney tardó más de dos años en completar esta corta escena. Número 2. Al estrenarse El Rey León, Disney fue acusado de plagio debido a una animación japonesa titulada Kimba, el león blanco, muy similar a esta película. Hoy en día, está claro que por lo menos hay una base similar, y que no es casualidad. Sin embargo, la viuda del creador de Kimba se negó a demandarlos. Número 3. El terremoto de Norwich, California, en enero de 1994, causó que los estudios de Disney cerraran por un tiempo. A menos de seis meses del estreno de El Rey León, los animadores tuvieron que trasladar muchos de los dibujos a sus casas, para poder terminar la película a tiempo. Número 4. En la escena donde Timón y Pumba le enseñan a Simba a comer insectos, uno de los insectos tiene en su armazón la figura de Mickey. Número 5. La escena donde Skar reúne a todas las hienas en un gran ejército fue inspirada en Hitler, comandado a un gran grupo de soldados. Si se fijan detenidamente, es bastante obvio por cómo circulan ordenados y en fila, mirando a Skar como a un dios. Número 6. Simba y Skar fueron animados en dos estudios totalmente alejados. Si bien comparten muchos momentos en pantalla, los personajes protagónicos de esta historia fueron creados uno en cada costo de los Estados Unidos. Mientras que el animador de Skar trabajaba en Florida, el de Simba estaba radicado en California. El equipo, literalmente, debió trasladarse de un lado a otro para lograr alguna de nuestras escenas favoritas. Número 7. El rey león fue hecha por el equipo B de Disney Animation, ya que el equipo A estaba ocupado haciendo la que creían tendría mayor éxito, Pocahontas. El título del filme cambió del rey de la jungla al rey león, cuando el equipo de producción se percató que los leones no viven en la jungla. Estas fueron las curiosidades sobre el rey león, espero que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas, comenta qué te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre el rey león, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias!